En esta sesión plenaria 116, favor votar. Se trata de una herramienta destinada a salvar vidas en el marco de esta pandemia. Con 63 votos, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19. Lo importante de esto es pedirles a las personas que vayan a donar, en ese caso van a tener su día laboral normal y van a percibir normalmente su zarad, que es algo súper bueno y que van a hacer algo por los demás. Lo importante es un llamado a las personas que han sido recuperadas en los hospitales nacionales. Ustedes saben que no se les ha cobrado absolutamente nada por tenerlos vivos. Han hecho un gran esfuerzo los médicos, las enfermeras y todo el resto del personal de salud para ayudarlos. Y lo menos que podemos hacer ahorita que están recuperados es ayudar a los demás salvadoreños y poderles darle una segunda oportunidad de vida a los demás. El plasma es una necesidad para recuperar pacientes y en especial aquellos que los ha recuperado el Estado. ¿Cuánto vale un tratamiento para el COVID? En un hospital público anda arriba de los 4 o 5 mil dólares la recuperación, sin ver el equipo de alta tecnología, sin ver el esfuerzo humano. La iniciativa además incluye sanciones para las personas que soliciten cualquier tipo de remuneración por la donación de sangre para la obtención de plasma. Quienes incumplan con la disposición administrativa se exponen a una sanción por parte del Consejo Superior de la Salud Pública. La sanción consiste en de 50 a 100 horas que ustedes tendrían que hacer, por ejemplo, barrer en las calles y si no lo hacen, pues habrá una multa por parte del Consejo Superior de la Salud Pública que es de 100 a 200 dólares de multa. Los requisitos para donar plasma son Ser paciente recuperado de COVID-19 Tener dos pruebas negativas No presentar síntomas de gripe Y tener una edad entre los 18 y 60 años Los bancos de sangre donde se recolectan plasma son Los hospitales Blum, Rosales, médico quirúrgico y el hospital militar Mauricio Portillo, Telenoticias 21 Tener dos pruebas negativas